Después de ocho milenios, sigue lloviendo aquí, ¿sabes? Sigue lloviendo, vaya. Bienvenidos una vez más a... ¿dónde? Al canal de Kidd y Kley. Sí, porque el de Kley y Hiro es el canal secundario. Yo. Eso es farsante. Ah, perdona. Ve al LSE doble, anda. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenido a Pokémon Random Loque, edición platino. Sorry por desaparecer, hicimos bomba de humo. Bueno, no, pero hemos subido cosas al canal, pero Pokémon creo que... Sí, Pokémon fue un poquito bomba de humo, la verdad, pero bueno. Combato con quien se me pone delante, así me supero. ¿Cómo han estado? Voy a montar el desafío del gimnasio Rocabelo, pero antes... Rocabelo, ¿qué nombre es ese? La ciudad, supuestamente. ¡Hola, madre! ¡Hola! Bueno, tenemos a Godzilla. Tiene fuego, Parthropium, ¿no? Sí, sí. Aunque está lloviendo, por desgracia, pero... Piedra para los dos y... ¡Uy, es verdad que solo le he llamado, le quedó un fuego! ¡Para nada! Bueno, para Tropium, ya está. Venga, Godzilla. Aunque esté lloviendo. Bueno, la balanza lo mata, yo creo, ¿eh? No. ¡Ah, no! ¡Espera! Sí. Tropium es volador. Yo confío. Es verdad que Tropium era volador. Eso... Eso anula el hecho de que la piedra le pegara. No me acordaba. Listo. Está listo. Bueno. Confío en mis niños. Los dos primeros bien. No lograron ni atacar. Pues ya ves. Sigue lloviendo. Ese es bueno, ¿verdad? Sí. Esa es la segunda. Sí, esa es la segunda. Venga. Piedra. Igual. Y voy a tratar de pegarla a este con esto, pero... El problema de este es que soporta todo, creo. Bueno, la quita bastante. ¿Perdona? O Godzilla fuera de ahí. Sabes que también le puede pegar a Peludín, ¿no? ¿En verdad? Peludín es... Es tierra... No, perdón. Es roca-hielo. Ups. Así que a cualquiera de los dos que le pegue el agua, en teoría les va a dar... ¿Qué es lo que tenemos? Uf. Esto no resiste agua. Ni Amsi resiste. Ni Amsi. ¿Y Donald? ¿Donal? Eh... Sí, pero Donald está a mitad de vida... En principio... Y está lloviendo. Joder. Está en situación un poco complicada. Uf. Sí, sí resiste, pero está a 40 de vida. ¿Quién tiene mejor defensa? Ah, no. Tierra, perdón. Pensé que era roca-per-tierra. Tierra-hielo. Creo que ese movimiento que ha hecho es físico, de hecho. ¿Ha hecho buceo? Es que no me he fijado. Es buceo. Sé que salió agüita. Buceo es físico, así que en teoría Godzilla debería salir. Ajá, pues ya está. Y rogamos que Peludín no sea el atacado. Peludín, no falles las rocas, por favor. Veniam. Vale, ni Am. Quiero llorar un rato. Si me matan al Peludín. ¡Madre mía! La jugada fue... Predic... Maestra. Predicida. Predicha. ¿No? ¿Predicida? No. ¿Predicha? Predicha también, pero Predicida tampoco en teoría está mal. Me voy a asegurar de que este esté muerto, por Dios. Y tú, Niam... Manda a ese mono a volar, por favor. ¡Ah, en serio! ¡Ah, en serio! ¡Jope! A ver si va a atacar a Peludín seguro. ¿Eso ha sido más trampo? Es que el mono es más rápido que los dos. Tramposo del coño. A ver, Peludín, que no te maten, Peludín. ¡Ah! ¿Qué mentó? Bueno, de ese... Esa es caca. Venga. Es que estoy pensando si va a aguantar Peludín. Tiene cuatro niveles por encima. Está lloviendo. Pero el problema es que está lloviendo. Puedo sacar a Fuchi, pero... Fuchi va a aguantar... A Pinsito le hace algo, es volador. Hombre, sí. Es volador de piedra. No, pero digo... ¿El buceo le afecta? Claro, es volador de piedra. Pero digo, si la levitación del volador le salva... Como un terremoto que lo salva. No, porque el buceo es de agua. No hay forma de que lo resista. Bueno, Fuchi... Confío en ti. Ah. Tenía que haber atacado al mono. No atacaste al mono. Ataca al otro. ¿Es tonto? ¿Es tonto o es tonto? Es tonto. De hecho, atacaste al otro, sí. Que debería estar muerto. Muertísimo, sí. Y el mono va a hacer la misma estupidez ahora, seguro. ¿Se lo queda el mono? ¿Lo pudo intentar paralizar con Fuchi? ¿Y si está paralizado también? Ah, no, Fuchi, no va adelante. ¡Joder! Es verdad, y he fallado la última hidrobomba que me quedaba, LOL. ¿Cuál ha quedado buena tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Anda! ¡Mira tú! Es que no entiendo que tiene contra Niam. De verdad. La coge a manía, eh. Golpéalo, Niam. ¡Ea! Buenas tardes, señor. Mono. Basta de atacarme y le pego un puñetazo. Pero todavía queda un poke. ¿Y por qué no salió antes? Ah bueno, es un kabutito. ¡Ampilador! Eh, no hay peligro aquí. Necesito sacar aquí a Fushi. Eh, piedra, agua. Donald, ven aquí. No creo que un kabuto te vaya a hacer nada. Las palabras mágicas. ¿Qué palabras mágicas? Es. No te va a hacer nada. ¡Oh, critiquí! Sí. Es que Niam se puso modo Kung Fu. Dijo, sé Kung Fu. Bueno, Donald lo mató. Oye, rotación rápida de un montón de poke. Pero no me esperaba que el combate doble saliera en seis, la verdad. Dios tampoco. Tú has ganado y yo he perdido, pero todos hemos aprendido algo. Me has hecho perder toda la confianza. Y las perras, dame las perras. Dime que está la ciudad aquí. Y dame las vallas. Espera, espera, que voy a la ciudad directo a curar. Mis niños lo necesitan. ¿Dónde está el centro Pokémon? Ay, ay, ay. Tengo una urgencia, señores. Centro Pokémon. ¿Qué es eso? ¿Es un casino o algo? Que vamos al centro Pokémon, dije. ¿Es un casino? ¡No! ¡No! ¡Kiro! ¿Vas a presentarte al reto del gimnasio? ¡No! Estoy buscando el centro Pokémon. Maya, vas mejorando día a día, eh. No vengas a pelear, Maya. ¿Qué hago yo aquí? Pues he venido al centro comercial y... Bueno, claro. También estoy trabajando la Pokédex, pero... El ring es mi mar embravecido. Las enormes olas me dieron forma. Manantí, manantí el destructor. Manantí, manantí el destructor. Soy el marmoto de poder que te arrastrará. Estinga el fuego, manantí. ¡Alejate de la electricidad, manantí! Eh... ¡Ah, ah, ah! ¿Soporro? ¡El ring es mi mar! Hola, chico y chica. ¿Vais a retar a la líder del gimnasio? ¿Verdad? Dejad que os diga que puede que sea joven, pero tiene mucho talento. ¡Ah! Intenté entrenar con ella y me asombró lo fuerte que es. ¡Ahí va! Será mejor que os diga quién soy. Soy el líder del gimnasio que representa una amenaza triple con Pokémon, lucha y canto. ¡Me da igual! Soy Manantí, el destructor del gimnasio de Ciudad Pradera. ¿Qué hace aquí? ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Soy Manantí! ¡Cállese, señor! Pues esto, Hiro. Que tengas suerte en el gimnasio. Hasta Maya se quedó cortadísima. Le iba a pedirme una cita, pero... Libido cero, ¿sabes? Menos mil. La tía se quedó cortadísima ahí, sí. Escuchó la canción y dijo... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí está! ¿Cómo llegó ahí? Quiero ir al casino. ¿Eso era un casino? Había luces de colores. Pero bueno, ludópata, ¿qué pasa? ¡Quiero un Pokémon! ¿Quieren un Pokémon? Dice. Sí. Pero si tenemos en la caja Pokémon. Me da igual. Como dice el meme, ya tenemos de eso en casa. No. Me da igual. Ya tenemos de eso en casa, ¿para qué quieres más? El poderoso y gancha. Es verdad que teníamos arrinco de cucharita ópera. En el otro lo que cogimos un Pokémon. El primero del... del... del casino. El más barato. Ah, tú lo dices por eso. ¡Quiero Pokémon! El centro comercial. A ver... Que voy a ir a ver las luces. Vale, vale, vale. Cambio de premio. Espera. Cambio de premio. Vamos a ver primero si hay Poké. Aquí puedes caer tus fichas por premios. Pañuelo. Lupa. Telescopio. Metrónomo. Ninguno, gracias. No, no hay Poké. ¿Y dentro del casino? Tú, ya no trafican Pokémon por dinero. Ya no trafican Pokémon por dinero. Tú... Este es el casino de Ciudad Rocabelo. ¿Cómo, fichas? Lo siento, no tiene ningún monedero. Es canción de Eurobit, ¿eh? Gas, gas, gas... Es verdad. Este es Eurobit donde quieras, tío. ¿Te imaginas entrar a un casino y jugar ahí con Eurobit? Dios, te gastas todos tus ahorros. Yo creo que sería ilegal. Por eso, porque te gastarías todos tus ahorros. O sea, es legal poner un casino, pero no es legal poner un casino con Eurobit. No, no, no. Eso es... Es demasiado incentivo. ¿Tengo un Pokémon que escale? Creo que no. No. A ver, ¿qué hay más en esta ciudad, señores? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? No Pokémon traficado, no buen... Eh... No buen pool. Eh, agua fresquita. Por lo menos algo para curar, macho. No... ¿Me deja pasar, señor? Es para pescar. ¡Eh, tú! Sí, tú. Este es el almacén del Equipo Galaxia. No es ningún patio de recreo para niños. Tengo 50 años. ¡Me ha echado! ¡Me ha echado el desgraciado! Ve por la falla. Voy por mis vallitas. Señor Indiana Jones. Iba dirigirme... Iba dirigirme al pueblo Kaelis. ¡Kaelistis! Pero vamos, varios Pokémon obstaculizan el camino. No sé qué pintan ahí. Lo único seguro es que no hay quien los mueva. Ah, los Psyduck con jaqueca. Es que nadie les ha llevado ibuprofeno. Joder, tío. Pobrecitos ahí. Les hace falta su ibuprofeno. ¿Me robo las vallas? Que creo que no son útiles, pero bueno. ¿Qué ibuprofeno? ¡Eh! Lo ha pillado. Tío, mátame. Eso es lo que te faltó a tu planteamiento. Pues nada. En principio está el centro comercial y tal, pero... Vaya caca. Y está aquí... Pegarán por lo menos un ibic. El edificio... Como en otro centro comercial. El edificio Galaxia. ¿Qué hay en el edificio Galaxia? ¡Gentuza! Esos son los que son todos gentuza. Hola. Esta es la base Galax... Diego. Estas son las instalaciones del equipo Galaxia en... Ciudad Rocabelo. Es lo mismo. Nuestras instalaciones se centran en la energía cósmica. ¿No sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada? ¿Me dejas pasar o no me dejas pasar? El equipo Galaxia se quedará con todo lo que considera oportuno y eliminará todo aquello que no sea necesario. Esa es nuestra línea de actuación. Pues muy bien, tío. Tu plan me lo acabas de decir a mí, un crío de 14 años en su cara. Nuestros investigadores trabajan día y noche. Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía. Muy bien. Eres demasiado joven. Eres demasiado joven. ¿Me está acosando, señorita? ¿Me está acosando, señorita? ¿Cuánto de mayor? Porque ellos no es que sean muy viejos tampoco, ¿eh? Pues no sé cuál es el criterio aquí, ¿eh? ¿16? ¿15? ¿Cuál es la mayoría de edad para apuntarte a un equipo maloado? Es mejor crearlos desde pequeños, ¿no? Pues buena pregunta, porque... ¿Cómo los Jedi? ¡Uh, como los Jedi! Pues nada, yo creo que nos toca gimnasio, chavalina. El problema es que creo que... Pero no hay nada para capturar. No. Diablo. El nivel máximo creo que es 20... No, 32 el nivel máximo, si no me equivoco. ¡Cúbrate, no! Ya. ¿Ves la pantallita de al lado? ¡Ay, es verdad! 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 Te iba a decir porque hace eso. ¿Por qué crees que lo hago? ¡Hola, señor! ¡Somos el equipo Kalate! ¡Vas a ver mi puñetazo por amor! ¡Ya, amor! ¡Ah! Te falta decir, soy japonés todo el día como a Robin. ¡Ah, su madre! ¡Me sacó un gelatina! ¡Ah! ¡Por favor! Este era dragón fantasma. Peludín versus gelatina. ¡Uff! Es que tengo ganas de sacar Godzilla, pero... No sé que tiene gelatina. ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado con esos estímulos a Peludín. Me la pucco la cara y lo aplastado ahí. Cuidado con los estímulos a Peludín, tu gelatina. ¡Uff! Es que no le he quitado nada. Es que no le he quitado nada. Godzilla tiene por lo menos... ¿Realízalo con Fushi o...? A lo mejor... Vale, drenadoras. Te quita mierda. No pasa nada. Lo malo es que se cura. No, el problema es que gelatina es tipo dragón, pero... Aquí le tiro bola sombra... Porque también es fantasma. ¡Uff! Pero igual no le he quitado tanto. Ese Godzilla... ¡No, hombre, no! No, no pasa nada, que... En principio bola sombra... Uy, pero se le baja la vida. Bola sombra es de tipo especial. Ah, vale. Yo no sé de ataque. Si no hace nada raro está muerto el siguiente turno. Va. Gelatina... Gelatina está blanda. Gelatina de Tutti Frutti. ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Rayo, me acabas de recordar los helados de Tutti... ¿Eres tu gelatina favorita? Me acabas de recordar los helados de Tutti Frutti. Que es un sabor un poco raro que solo le gusta a los niños, básicamente. ¡Ja, ja, ja! Porque es muy dulce. Mi gelatina... Un FIBA. Que era un FIBA. Un pescado feo, creo. El pescado feo. ¿Te gustan los FIBA? Eh... La evolución mola. No, digo de comer. Como has dicho, mi gelatina favorita... Un FIBA. Gelatina de FIBA. Gelatina de FIBA. Pate de FIBA. Más bien. ¿Yo te imaginas? Pues hace el pate de pescado. Yo creo que estás equivocada. A lo mucho será FIBA... ¿Pasa el pate de pescado? A lo mejor será filetito de FIBA. Enlatado o algo. Aleta de FIBA. ¡Un Mookie! Pate de atún, ¿no? Ahí. Pero si el pate se hace de hígado. ¿Los atunes tienen hígado? ¿Así es? ¿Seguro que el pate de atún no existe? Qué sé yo, no como pate. Voy a buscarlo. Donald quiere aprender salmuera. No. Mi problema con esto es que no solo es un ataque que es bajo de potencia. Sino que todos los ataques de Donald me gustan, así que... Sí. Donald no prenderá salmuera. No. Ah, destrozado. Adiós a mi vida. Voy a molir lentamente. Si existe el pate de atún. Eh... What? No entendido. Pate de atún con mayonesa, paté de atún con palito de cangrejo. ¿En serio? Ingredientes de paté de atún. Eh... Tres latas de atún. Un huevo duro y... Dos quesitos. Ah, porque está mezclado con otras cosas. Mayonesa. Perejil. Pues ya ves que es una mezcla. Somos el Equipo Calate. Vas a ver mi puñetazo por Valol. Valol. Soy japonés todo el día como a Rosa. Mi dios es Goku. ¿Conoces al Kokun? Ese es mi dios. Le rezamos toda la mañana. Onda Vital. ¿Qué te pasa? Somos japoneses. Le decimos Kamehameha. Mira, yo soy de España y le digo Onda Vital y Super Guerrero. Pues todo esto es la equivocada. Ya. Los japoneses tienen razón. Togekiss. Ah. Ah, Togekiss es la última, LOL. ¿Y para qué lo chachareo? Claro, el avión. Ah, perro, ¿tienes ala de acero? Vale, no pasa nada. Pégale una pedra a Peludín. Que quiere hacer ala de acero. Tiene ruedas de fuego. Pero bueno, ¿tú qué vienes, tío? Toma piedra. Tiene magnitud. Sin querer se rompió la bolsita del té. ¡No! Menos más que no lo quitó mucho. Sí, es que he visto magnitud 9 y me ha asustado también. Yo también. Yo peludí. Así que... ¿A qué que me evolucionaba? ¿Crenta y pico o cuarenta y pico? Cuarenta y al... Cuarenta, creo. ¡Ja! Le magnitud a piecito, anda. Y te mato. Mira, corte. Adiós. Toma. Toma. Un Maril. Perdón. Eh... Donald. Así que la tía está tomando un té mientras estoy yo jugando aquí sacrificadamente a Pokémon. Eh, no, ya me lo tomé. Se rompió la bolsita. Se ve que la aplatee bastante con la cuchara. Es que tenía mucho frío. No he conseguido vencer. ¡Perdóname, Goku! ¡Jalaquili! Se va a hacer un jalaquili. Madre mía, te voy a matar ya con tontos toquicados. Bueno, ¿quién culpa tengo yo de que...? Eh, la bicicleta. De que estemos en un gimnasio donde todos son karatekas. Oye, ¿es que no hay europeos que sepan karate? Sí, claro. ¡Pam, pam! ¡Curadísimos! ¡Pam, pam, 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 pam! Fui si, Ñam, no salió hoy a la paleta mucho. Bueno, Ñam, sí. Yo me preocupa una cosa, los niveles. A lo mejor debería subir a Godzilla al 32. O a Donald. ¿Y no será tener lo otro como nivel? No solo a Godzilla. Es que necesitamos al menos uno en 32 como... Como posible luchador contra el Pokémon fuerte de la tía. No. Bueno, tía, tío. No, creo que el... El manantí, digo... Creo que es mujer. Creo que el manantí... Dijo que era mujer, así que... Ay, Dios. No entiendo para qué tenía que subir ese de ahí, la verdad. Si con esto basta, yo paso por aquí y ya está. Hola, señor Karateka. Somos el equipo de karate. Somos el equipo de karate. Venga, léelo, pues. Vas a ver mi puñetazo por Esperanza. ¡Ya! ¡Esperanza! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Hala! ¿Te lo has visto ese vídeo? Es de un tío que se pone a decir... ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Intentando escalar un edificio. ¿En serio? Luego te lo enseño. Creo que era ese. El que intentaba escalar. Y otra vez apareció Rage Eyes, macho. Tiene un montón de años ese vídeo. ¡Uf! De la que lo hemos salvado. ¡Hola! ¡Perro! Bueno, ese da bastante experiencia. No creo que Godzilla se vaya a descongelar. Tengo miedo de que tenga alguna cosa que lo mate... Llamarada no lo descongela porque es de fuego. ¡Niop! Pues vaya. Bueno. Venga, tú puedes descongelarte, Godzilla. El tonto este está fallando ventisca. Nada, pelea de minusválido. ¿Qué va a ser? A ver. Ah. Rayo solar. ¡Descongelarte, Godzilla! Nada, cambia. Cambia. A ver. Estamos con un problema porque este pendejo... No tiene descongelante en la bolsa. Mírame. Yo creo que uno más y se descongela, pero tengo un poco de miedo porque está a mitad de vida. No, pero mírame. Sí tiene en la bolsa. No. Jaja. Vale. Ok. Muy bien. ¿Cuánto le quitó? Eh... No le quitó tanto, pero... Vamos a ir pensando en qué vamos a hacer. Este no. Este no. ¿A fusil le quitan mucho rayo solar o...? Este no. Ah, pero si tiene hielo le voy a hacer p***. Este es el único que resiste, pero como le meta un rayo solar, vamos a estar de p*** madre. Donald aguantaría en teoría... relativa. Pero no tengo con qué pegarle con Donald. Tío, qué desgracia. No me lo puedo creer. ¿Tiene un restaurar tubo o algo? ¿Nosotros? Ni de coña. Esto es lo que tenemos pa... Dios, qué pobres somos. Qué asco damos. No hay... Despertar, vayamelo, que es para envenenamientos y esta que es para confusiones. Somos pobres, dude. Godzilla, ¿te despiertas? Se descongela y le pegas un... Seguro que se descongela solo. Se debería descongelar solo. Donal, salvame esta, Donald. ¿Seguro que se descongelan solo los Pokémon? Sí, sí, estoy seguro que se descongelan. Vale. El problema que tengo ahora es... Donald debe ser más rápido. ¿Qué le quita más? ¿Qué le quita más? La mega patada, en teoría. ¿No la falles, Donald? ¿Qué le quita más? Debería soportarlo porque Donald es defensivo. ¡Wow! ¡Le dio un crítico al cabrón! ¿Nos arriesgamos? ¿Que lo mata? A lo mejor le hace ventisca, pero no sé si Donald va a aguantar lo que venga. Es que ese crítico nos ha fastidiado la vida El problema es Si saco a Niam y va a ser rayo Rayo solar Voy a tener que cambiar a Fushi Si o si ¿Cuántos Pokémon le quedan? Dos Uno, perdón No sé si arriesgarme, de verdad Lo que tú quieras No, voy a jugar seguro Voy a jugar seguro La putada es el conjala Y el crítico Venga Niam Si hace rayo solar Tengo que cambiar a Niam Rayo, lo hubiese podido matar Pero bueno Porque ahora voy a tener que cambiar a Fushi Paralizarlo Estoy nerviosa Y lo tengo que paralizar Es que es un regeais Y mierda Y sos crítico a Fushi El desgraciado Siempre soy crítico Siempre soy crítico Quédate paralizado No más Ventisca Tendría que haber sido la estrategia Desde el principio Uff Si Yo creo que esta tendría que haber sido la estrategia Ahora cambio a Niam Porque va a ser Ventisca seguramente Y lo atacó con Niam ¿Eso que es triata qué? Eh, de tipo normal Vaya, vaya, vaya No me lo puedo creer De verdad Niam Llénalo de agua Este cubito de hielo Pero si pelea de inválido hoy Niam Pégale Niam Pégale Niam Gracias Niam Muerte, perro No Fushi ¿Para qué cambia? Ha hecho rayos solar ¿No te has dado cuenta? No, no No me he fijado Estaba mirando De hecho falló Pero Mira, Higa Impacto Mátalo Fushi Toma Macho, empezamos bien Bueno, la jugada ha salido bien Hombre, he cambiado a cuatro Pokémon Ah, todavía tiene otro LOL ¿Te lo he dicho? Eh Pero no, por lo menos No, una más Ven aquí, piecito Es verdad Que el primero era El Regis Regise Regise Regis 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 Matas tú No, por favor Oye, tiene mucha gelatina Y regis Perro Y me haces pájarosa Menos mal que soy de piedra Muerte, anda Tú solo Se murió solo Muy bien Se suicidó Dijo Prefiero suicidarme A que me mate A cura Ostras Que creo que ya no hay más combate Sino con el líder Ay, Dios mío Esto se va a poner peligroso Me da miedo que Poké pueda sacar el nivel 32 ¿Quiere que vayamos a matar gente por ahí? Vamos a ver si queda algún otro ¿Hay una ruta abajo o algo? Vamos a ver si queda algún otro entrenador en el gimnasio primero Con tener uno Con tener uno de los nuestros en 32 O 31 Me quedó más tranquilo De hecho, no sé cuánto le faltaría a Godzilla para llegar ahí Porque creo que apenas va subiendo de nivel Está a mitad del 30 No, bueno Vamos a ver qué queda en el gimnasio primero ¿Y abajo qué había? ¿Una ruta? ¿Y no hemos entrado? No ¿Por qué razón? Porque estamos en el gimnasio Eso digo yo Creo que no, sí ¡Wiii! Pero, ¡pégale! Ah, no avanza más, LOL Tienes poca fuerza No avanza más, LOL Tienes que volver a empezar Sí, porque lo tengo que llevar para el otro lado, creo Lo tengo que llevar para acá Y ahora, eh, le pega a eso Desde el otro lado No Espera ¿Qué he hecho? ¿The fuck? No, espera ¿Cómo funciona esto? No, tengo que enfrentarme a este tío Voy a poner a Godzilla adelante Godzilla, su ojito derecho Por lo que podemos ver Somos el equipo de karate Vas a ver mi puñetazo por lágrimas ¡Ah! ¡Lágrimas! Este es el típico niño Que de pequeño a los padres le apuntaban a karate Y a algo más Para que estuviera entretenido Para que estuviera entretenido, dice Ríete que yo conozco a gente así Que luego odia el karate porque sus padres le apuntaron Eh... Obligado ¡Ah, bueno! A ver, yo estudié karate de niño Acaban de dormir Sí, acaban de dormir a donar Y tiene pájaro osado el horsey Bueno, por lo menos se hace daño Donal Eso es Te ha pegado ese horsey Mátalo Yo estudié karate de niño De hecho llegué a cinta verde Pero... La verdad es que... Sí me gustaba el karate ¿Cuántas cintas son? Unas cuantas hasta negro Ah A ver, espera un momento La primera cinta, ¿qué? ¿Blanca? Blanca Eh... ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Ah, ya sé Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Al pegar a la otra con esa, ¿no? La tengo que subir Todo calzapullo La tengo que subir Pero el problema es que como esta No se mueven Sino hasta que llegan al final de la línea Es exactamente la idea que tenías correcta Pero al mismo tiempo no Ahora sí lo tumbo Ah Y ahora puedo empujar esta Ajá Y ahora esta para acá Y ahora en teoría puedo pasar ¿Hace que hay un niño haciendo eso? Espera un momento ¿What? ¿Y ahora? Pues ya ves tú Eh, ¿no crees que deberías curar? Volver y hacemos el pool O prefiero no curar Porque si hacemos ahora mismo el puzzle Ya luchamos De hecho, siquiera estoy pensando Cómo se hace el puzzle Porque necesito llegar aquí Ah Tonto de mí De verdad No me había dado cuenta De que ahí había Un caminito ¿Ahora puedo pasar por aquí? Bueno Pues Es que ese es el problema Ya no quedan entrenadores Podemos hacer una cosa Llevamos cuarenta y Cuarenta y dos Cuarenta y tres minutos Grabando Podemos ir a la otra ruta Intentar capturar Y así entreno Aunque sea un poco Los Pokémon Y ya en el siguiente Vídeo Tendremos combate Contra la líder Y seguimos pa'lante O la enfrentamos Como estamos Pero ella tiene Creo que dos Pokémon Nivel treinta y dos Subimos dos niveles A cada uno Pues vale Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a intentar capturar En la ruta esta De aquí abajo Que se supone Que no hemos estado A ver si nos dejan pasar De todo modo De todo modo déjame revisar Ponte a Fushi primero Para paralizar Sí, sí Pero déjame revisar el mapa Para ver si No hemos estado aquí antes No, creo que no Pongamos a Fushi Alante Y vamos a intentar capturar ¿En serio? ¿No puede esquivar este combate? ¿Y para qué quiere esquivar? Si lo que queremos Es subir de level Como digo yo ¡Mira! ¡Ahí detrás de ti! ¡Imbécil! ¡Ah no! ¡Hay un árbol! ¡Dios! ¡Detrás de ti! ¡Imbécil! Es Resident Evil 4 ¡Ah bueno! Vale, se le vi Pensé que los niveles Iban a estar más altos LOL Se le viera Planta Psíquico Sal de aquí Fushi ¡Ven ya! ¡Tiene tres Poker! ¡Hola nanito! ¡Soy Nyan! ¡Megacuerno! ¡Chao! Muertísimo el Celebi ¡Uf! Y nos dio casi experiencia Tío, qué mamón Miss Magius Miss Magius ¿Eso qué? Ese que tiene Unos brazos así Grandes No, esa es la evolución De Miss Grigos Oh, es la pre Él es el sombrerito La brujita En Godzilla Confío Dios, ¿cómo se llama Ahora que le pusimos Que se nos murió? Gasparina ¿Qué le pusiste A tu nombre? Gasparina Le puse de nombre ¿No te acordabas De eso Que se llamaba Gasparina? No, es que en castellano Se llama Castel El fantasmita Lo sé Un metan Abono pa' mi Godzilla Abono pa' mi Godzilla Buen puppy Se nota favoritismo Se nota favoritismo Ese tiene que dar experiencia Ese tiene que dar Obvio O bueno Un puppy menos Para entrenar En teoría A ver A ver De el equipo Y aquí no quería pegar ¿Eh? Dice Mi pampo Distraerte No ha sido Fructuoso Pokémon derruta ¿Qué iba a decir yo? Eh Sí, a ver Que yo tengo preferencia Por Godzilla Pero de todo El equipo ¿Por quién tienes Tu más preferencia Ahora? Peludín Ah, Peludín Eh Repetido No, hombre No, eso lo tenemos ya ¿No? Repetido Ya tenemos un Jesuja En el equipo Por favor Este no vale Next Un Puchito Un Fushi normal Mira Te presento a Fushi Versión Raro Shiny Repetido Next No fastidies Que todos van a salir Repetidos Vale Te dejo ponerle nombre No creo que Fushi Lo mate De un La verdad Hubiera chillado Más fuerte Si fuera Un Growlite Lo matarás De un triataque No creo Es un Rapidash Está evolucionado No sé No lo mate Fushi No lo mate Que lo queremos El equipo Fushi Suavecito Suavecito Mira Mira se camufla Mira se camufla Que se hizo Rapidash Desapareció La mía tipo planta Deja de estar Pendejeando Rapidash Ven No lo que No lo creo No quiere Y que bonito que es este Pokémon Venga Venga está bien Te tiro una normal Vamos Te gusta esa Es amarilla y roja Es amarilla y roja He dicho Estoy borracho Tolo Le pego otro triataque Que a lo mejor Se lo puede cargar Si no cambio A Fushi Quédate De verdad Ven con nosotros Caballito Bueno Yeguita Es chica Uno Dos Tres Y Clay Desapareció Misteriosamente Dime el nombre De la yegua Oh my god Dime el nombre De la yegua Antes de que se te apague El portátil No No se me apaga No se me apaga Dímelo Bella ¿En serio? Si Bella En mi partido Siempre se llama Bella Pues vale Bella será Y con esa gran revelación Acabamos El robo El robo de vallas Acabamos El video De hoy Si porque Si no Ya se hace Demasiado largo El video Si Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Gracias por suscribiros Arriba Sus comentarios Y sus vistas Nos vemos En el próximo video De Pokémon Chao Pecao Ya saben Filetitos de Fiba Al ajillo Paté de atún Paté de Magikar ¡Mata ne! ¡Mata ne! Gracias por ver el video.